Un repunte importante, ¿no? Estamos al día de hoy en 2 metros 93. Si bien vamos a tener algún retroceso en los próximos días, de todas formas el promedio del mes de noviembre está pronosticado en 2 metros 65, que es un valor importante, un valor de aguas medias, ¿no? Ya salimos de aguas bajas y se espera un noviembre completo en estos promedios y la verdad que es un dato importante y alentador después de los dos años que hemos tenido de bajante tan extrema. Calculen que el promedio de noviembre va a estar un metro y medio por encima de lo que fue el año pasado para esta misma época. Así que, bueno, muy alentador el dato. Eso te iba a consultar. En la comparativa con el año pasado, ¿cuán mejor estamos? Sí, mucho mejor, ¿no? Tuvimos un verano el pasado, la verdad que corrió extremadamente bajo. No solo por los niveles que alcanzamos fue preocupante, sino por el tiempo, ¿no? Fueron dos años completos de un Paraná extremadamente bajo, incluso con valores negativos para el verano pasado. Así que, bueno, muy alentador este dato, con todas las guarderías operativas, la verdad con mucha actividad náutica, un río ideal para disfrutar, ¿no? Evidentemente hay incluso arroyos que no estaban navegables, no estuvieron navegables durante mucho tiempo, como el Paranacito, para poner un ejemplo, en este momento está navegable. Es un lindo dato para los que gustan de la navegación. Igual hay que hacerlo con mucha precaución. Se están levantando muchos troncos, mucha vegetación y, bueno, se torna un poco riesgoso la navegación en estos arroyos. De todas formas se puede y a baja velocidad. Pero sí es un dato importante porque, sobre todo para lo que son incendios en zona de islas, ya se generan cortafuegos, ya las lagunas comienzan a llenarse de agua, algunos arroyos que estuvieron secos durante mucho tiempo comienzan a tener ingreso de agua también, así que es alentador por ese lado también el dato.